Tienes 10 segundos antes de que muera Somos la Sara y muchas gracias por invitarlos Nos tuvo que añadir gracias Bye Y pues no sé Pues que más Espero que sea divertido y que os haya gustado el show Y pues muchas gracias Y pues a Sara y a sus amigos que sí Es Sara, pueden agarrar Yo soy mi papá de Skate Skate, sé que te va a matar